Y 1.300 víctimas del conflicto armado serán indemnizadas entre enero y febrero por la unidad de víctimas. Hoy se realizó la primera jornada donde se les entregó un incentivo económico luego de 10 años de espera. Antioquia ocupa el primer lugar del país con más número de víctimas del conflicto armado. Al día de hoy se registran 1.780.000. Hoy no solamente estamos en el tema de reparación de víctimas, hoy estamos en proyectos productivos, hoy estamos en generación de ingresos, hoy estamos en iniciativas productivas, hoy estamos armonizados con la cooperación internacional. Desde la implementación de la ley 1448 en el departamento de Antioquia, se han indemnizado cerca de 250.000 víctimas en ocho años. Cuando se evidencia el peligro de tanto ataque, de tanta vacuna, de tanta cosa, uno tiene que buscar el camino expedito, huir. La alcaldía también acompaña el proceso de entrega de indemnizaciones y les ofrece oportunidades de emprendimiento. Tenemos una oferta de atención inmediata, emergencia, tenemos albergue, tenemos algunas temporalidades para que le ayuden esos primeros días que llegan al municipio de Medellín sin red de apoyo para poder subsistir. En Medellín hay por lo menos 670.000 víctimas de desaparición forzada, desplazamientos, secuestros y homicidios.